Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Mirad, por primera vez estoy de pie en mi habitación Es que me apetecía cambiar de aire, o sea que igual la semana que viene ya me tenéis aquí sentado como siempre No sé si os gustará, me lo podéis comentar Porque soy yo una persona que se mueve mucho, me gusta mucho estar ahí moviéndome, hablando y tal Y es verdad que siempre sentado en la cama era como, me sentía como muy soso, muy bueno tal, 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 tal Dicho esto, el otro día por Instagram, que si no me seguís, pues no sé que estáis haciendo, que estáis perdiendo el tiempo Os pregunté, porque este canal es vuestro, que vídeo os apetecía ver Yo os propuse un Reaccionando Kpop, pero me extrañó que tanta gente me dijo Mírate el vídeo de Andrea Compton de favoritos del 2019 y haz algo parecido pero con tus gustos Tranquilos, fans del Kpop que muy pronto, pues me vais a tener Reaccionando Kpop No sé si la semana que viene, pero bueno, muy pronto Vale, antes de empezar tengo que deciros una cosa Y es que este año nuevo 2020 hay muchas cosas nuevas Entre ellas, tengo canal de Twitch creado ya Donde voy a estar reaccionando un día a la semana a Kpop Y otro día a la semana jugando a los Sims Uy Sims, Matilde y todo eso Con Fizpi, los dos juntitos Y no solamente esto, sino que un día a la semana Fizpi y yo vamos a estar hablando en podcast No sé si sabéis lo que es, yo desconocía lo de podcast Pero es como audios, no hay nada de vídeos Es como un programa de radio, por así decirlo Donde estaremos los dos hablando semanalmente Contando cosas y demás, de risas Empezamos ya con los favoritos del 2019 Uy, que puedo saltar y todo, que guay Vale, aquí tengo yo la lista de varias cosas Secciones, vale Tengo la sección de series Tengo las películas que he ido a ver al cine en este 2019 Películas recientes O sea, de este año pasado Pero bueno, de actualidad más o menos Tengo también un youtuber que recomendaros que me flipa también Y aplicaciones de móvil Yo creo que ya está, más o menos está estructurado así No, pues no está Y es que se me había olvidado Ya había cortado y todo el vídeo Porque, atentos, ya estoy editándolo y todo Se me ha olvidado dos apartados muy importantes El de música y el de libros Flipando Vale, os lo comento así rápidamente El apartado de música no lo voy a hacer en este vídeo Porque si no me voy a enrollar muchísimo Ya si queréis más adelante Hago un vídeo especial de la música que he descubierto este año Vamos al apartado de libros Eh, voy a ser muy breve, ¿vale? El primer libro que me leí este año Fue el de Memorias de una Geisa Que está en la película también Y es bastante fiel al libro Esto, chaco de libro Esto es lo que más me rayaba de leérmelo Y pensaba que iba a ser como muy serio Muy dramón Muy de adulto Y sí que es verdad que es de adulto Pero está muy bien escrito Y no se hace nada largo Es una pasada, de verdad Os lo recomiendo Es muy bonito El segundo libro del que quiero hablaros Se llama Toda la verdad de mis mentiras Y es de Elizabeth Benavent De Beta Coqueta Yo tengo un montón de libros de ella Ese justamente no lo tengo Porque lo tengo en Valencia Que se lo he dejado a mi hermana Pero por ejemplo Os recomiendo también este Es Fuimos Canciones Y el segundo Es Seremos Recuerdos Estos dos libros Me los leí en el 2018 Pero no pasa nada Os lo recomiendo Porque son buenísimos Temas de la risa Son tres amigas Y cada una con sus cosas Es un juvenil Más de veintipico años De hecho las protagonistas Tienen como treinta años o así Y el libro que ha sacado De toda la verdad de mis mentiras Es más o menos del mismo rollo Son unos amigos Que se van en caravana Con la despedida de soltera De una de sus amigas Y ocurren muchas cosas Muy divertido también Es que Temas de la risa Está tan bien escrito Vale, el siguiente libro Es La brújula dorada Para mí está como un poco escrito Se nota que es antiguo Tenía ya su tiempo Y está escrito de manera Un poco densa A mí se me hizo un poco largo Pero está muy bien escrito Es fantástico Tiene su toque de magia De hecho si queréis saber De qué va Que yo me lo empecé a leer por eso Podéis buscar en Youtube El tráiler de La materia oscura Que es el nombre que tiene la saga No hagáis caso a la película De La brújula dorada Que está muy mal hecha Pero la serie Es muy fiel al libro Así que de paso Os recomiendo ya La serie de La materia oscura En HBO Sin enrollarme mucho Me estoy leyendo Ahora Hijos de sangre y hueso Es un buen tochaco Yo me he leído No llega a la mitad Pero este os digo ya Que está muy bien escrito O sea se hace súper ágil O sea yo soy muy lento leyendo Vale Pues este es imposible Que tú vayas lento leyendo Porque es que está escrito Como los juegos del hambre Que es como que lo lees Y dices Hostia que rápido va esto Ocurren cosas Aquí ocurre uno Aquí otra Aquí otra Y es como todo Muy buuu Y también va de magia De hecho a la escritora La nombraban como la nueva J.K. Rowling Y el libro lo comparaban con Harry Potter Como que iba a ser un éxito Y van a hacer la serie O no O las pelis No lo sé Y yo por eso me lo estoy leyendo Antes de que lo saquen Así que este año van a sacar El segundo libro Porque es una saga Y ha dicho esto Nos pasamos a las series Y seguimos con el vídeo Vale voy a empezar por las series de Netflix Voy a recomendaros las que a mí Más me han gustado Antes de nombraros las series Que igual no sabéis que a mí me gustan Voy a haceros un pequeño homenaje a Merlí Porque sabéis que siempre soy Vamos yo creo que me tendrían que pagar los de Merlí Porque mucha gente me escribe Gracias a ti he descubierto Merlí Me ha encantado la serie Pues yo la recomiendo una vez más Merlí Tres temporadas Netflix Tienes que verla sí o sí Es típica serie adolescente De instituto Pero no es la típica Porque el profesor Que se llama Merlí Es de filosofía Y las clases que da son maravillosas Royo Aprendes un montón Hay amor Líos Muertes Hay de todo O sea Tiene un pack completo Y en cuanto a aportación para tu vida Yo creo que aporta mucho Es una serie muy buena Y yo os la nombro Porque después Bueno lo hago ya Porque una de las series Que voy a recomendaros Es Merlí Sapere Aude Esta no está en Netflix Perdón Vamos a ir haciendo saltos Esta está en Movistar Plus Pero vamos yo creo que en internet La podéis encontrar Es de cuando Uno de los protagonistas Pasa a la universidad Y allí pues conoce a una profesora Que le recuerda a Merlí Tiene como la misma esencia Pero ella es como más madura Más picante Es vida universitaria Entonces Os la recomiendo totalmente Ahora ya Empezamos con las series de Netflix Nuevas que quiero recomendar Obviamente La Casa de Papel Está entre ellas Casa de Papel 3 Porque diréis Hay Antiguo Hours La Casa de Papel Está ya muy lista Sí Pero la tercera temporada Ha sido en este 2019 Increíble O sea Muy bestia El corazón Me iba a mil Todos los capítulos Todos Era acción máxima Está Lambda Nimri O como se pronuncie La actriz que hace Zulema en Vis a Vis Y ella es maravillosa O sea Hace de mala Bueno claro Hace de buena Porque es policía Pero como tú Estás del bando De los malos Porque son atracadores Pues para ti Ella es como la mala Es muy guay Ay Se ha caído algo Qué susto joder Otra serie que he visto Este año Que diréis Madre mía Que actualidad de series Pero es Stranger Things 3 Porque para mí Stranger Things Pues si no lo sabéis Es una serie de Netflix Está ambientada como en los años No lo sé exactamente Pero 80 70 Y son unos niños Que van así en bicicleta Por ahí Y de repente uno desaparece Y está como en el mundo al revés Bueno es muy guay Pero es que para mí La tercera temporada Para mí es la mejor Y el final Es que es muy guay Ahora sí Serie novedad Es Las del hockey En catalán es Les del hockey Yo la he visto en catalán Pero bueno está en castellano También doblado Y todo eso Lo que pasa es que la doblan muy mal Por cierto sale Yellow Melo Y muy guay Empezó y dije yo Ay no sé esto tal Pero lo que pasa es que no sé Que tienen las ideas catalanas Que me gustan mucho Y yo no soy catalán Pero me gusta Me gusta verlo en versión original Subtitulado Me gustó mucho Y tiene una trama Tiene bastantes tramas a la vez Es de un grupo de chicas Que juegan al hockey Y pues bueno Pues cada chica tiene su historia Una tiene problemas Por su físico Y en redes sociales Le hacen Bueno es que tampoco Quiero contar mucho La otra que el chico Con el que está Pues dice que no la trata bien Pues son muchos temas diferentes Y en conjunto Pues es como que tienen que Llegar a ser A pasar la liga esta De No me acuerdo muy bien ya Hace ya un tiempo que la vi Pero al final me gustó mucho En cuanto a series de HBO Tengo dos apuntadas Una es Euphoria Vale Euphoria yo no la quería bien De hecho puse un tuit Que se me echaron todos encima Que como no te gusta Euphoria Dale oportunidad Y yo que no puedo Porque es que yo odio El tema de las drogas No me gusta nada Yo veo las drogas Y digo es que no empatizo No me gusta Y encima cuando la protagonista Es el rollo que está enganchada A las drogas Yo me puse muy nervioso Rollo chica Supéralo ya por favor Que me estoy poniendo Con ansiedad Pero también hay varias tramas Y demás Y me gustó mucho Me gusta mucho la imagen De la serie Tanto el color Las luces Y los maquillajes Muy característicos de la serie El final me encantó Y me acabó enganchando Muchísimo Y la última serie Que quiero recomendaros Que para mí está en el top 1 Del 2019 Es Pose Increíble Viene la primera temporada Está en HBO Ah no está en Netflix ya Trata un poco de la historia La historia del baile Del tema pues homosexual Transexual De hecho las actrices Son trans Se hacen como batallas Desfilando Batallas bailando Sobre todo en esta segunda temporada Es la que quiero recomendar Que sé que está en HBO No sé si en Netflix Trata en el tema del vogging De la canción de Vogue De Madonna Como empezó todo Se ve como una evolución Aparte que trata Muchos otros temas Porque son como familias Que se acogen entre ellos Y viven juntos Y bueno pues también Hay problemas de drogas Que no se hace resúmenes Sin hacer spoiler Vamos a pasar a las películas Aquí tengo la lista He dejado mi favorita De todo el año Para el final Empezamos con el Joker El Joker es verdad Que tuvo mucho boom Es una película rara Porque es como Para mí No ocurre gran trama Rollo de acción Como tal Porque yo Lo asociaba más Como a película de superhéroes Yo pensaba que de repente Iba a aparecer Batman Iban a pelearse ahí Guau acción Pero no Es como la historia De sus inicios De como empezó A crearse el Joker Y me gustó mucho Me atrapó muchísimo Me quedé toda la película así Flipando con el actor Pero cuando acabó Justo antes de que salieran Los letras del final Mi sensación era de Guau Empieza ahora la peli Y de repente pone Diem Y se acaba Y yo No puede ser Vamos con otra Que es la de Adavid Me encantó Adavid me encantó También la vi en inglés Yo Sin saber inglés Me pareció que estaba Muy fiel a los dibujos Es verdad que hay cosas añadidas Como la sirvienta Pero bueno Aparte el toque de ella Es muy guay Tiene momentazos De risa con el genio Que yo nunca he sido fan del genio Pero lo hace muy bien Te ríes un montón Muy colorida Las coreografías Me parece una fantasía de película Ahora La que voy a nombraros ahora Atentos Porque en mi vida Había visto Toy Story Yo sé que yo de pequeño Yo la vi Pero no me acuerdo de nada Entonces claro No había visto ni la 2 ni la 3 Entonces un día Así de esto de comprador compulsivo En Amazon Voy a comprarme las 3 películas Y me enganché Justo a posta Para ver la cuarta en el cine Los que son fieles seguidores De Toy Story Dicen que la cuarta Sin más que sobraba Como tampoco he sido Super Toy Story De toda mi vida A mi la cuarta Está tan bien hecha Hay como personajes nuevos Y la trama A mi Me gustó Más que ninguna Mi favorita de todas Toy Story Es la 4 Y el final Me encantó O sea que hay gente que dice Ah el final Que mal El final me parece lo más Para mi era inesperado Y dije Ole Menos mal Ya era hora Chicos Porque es que siempre igual Todas las películas acababan igual La siguiente película Que voy a recomendaros Igual aquí Mucha gente me mata Es la de nosotros As Es que era muy rara Es que no sabía Es que no sabía por dónde Pillarla A mi me encantó Fui a verla en el preestreno También la vi en inglés No me acuerdo muy bien Tengo que decirlo Pero sé que te quedas Con el culo torcido Y sé que flipas Es verdad que hay un par de escenas Que son surreales Empieza a morir gente Pero rollo Voltereta Me tiran cien Todo como muy No sé Es raro Está como que digo No puede ser Que sea así De cutre Pero un mal rollo O sea Es de miedo la película Por cierto No lo he dicho Es de terror Y el final 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 Te quedas O sea yo me quedé flipando Rollo Lo último que me esperaba Era esto Otra película Star Wars La última Vale Aquellos que ya vais a pasar Este vídeo Porque que pereza Star Wars Que hay mucha gente Que da pereza Tengo que decir Que aquí el señorito Era anti Star Wars Yo la gente que veía Star Wars Es que no lo entendía Me parecía tan Star Wars Rayos Y de repente Unas navidades Hace como dos años Empezaron a poner Todas las películas Así como del tirón Y me enganché Y ahora han sacado la 9 Que es la última El cierre Por favor Los que nunca habéis visto Star Wars Obligaos El desenlace final Yo he flipado en colores La última peli Yo creo que es mi favorita de todas Encima la protagonista Es una chica Super guerrera máxima Los efectos especiales La historia que tiene Enlazada con las primeras pelis El malo de esta última trilogía De la 7, la 8 y la 9 Como está unido a la protagonista Y no voy a decir más Muy buena A continuación voy a hablaros De uno de los estrenos más esperados De la década Frozen 2 La 1 se estrenó creo que en el 2012 O así Y fue un boom Tengo que decir que un boom Que nunca entendí Porque si está guay Frozen Pero perdona En realidad 2 está muy infrabadolada Pero bueno por X motivo A las niñas les encanta Frozen Los vestidos que lo entiendo La magia que hace y demás Pero esta segunda peli Aparte de que la banda sonora Me encanta Tengo que decir Que me parece Mucho mejor que la primera Tanto la trama Como todo en general Y para acabar Mi película favorita Del 2019 Igual aquí Algunos flipáis también No lo sé Pero es que Lo tiene todo Llore Me cagué encima Todo un poco Es Y 2 Capítulo 2 Os la recomiendo Si sois fans de películas de miedo Os la recomiendo Y si no os gustan mucho También Porque no da tanto miedo Y tiene también amor Y tiene amistad Rollo como infancia Porque en la primera Son como niños Y en esta segunda Son ellos de mayores Entonces claro Hay imágenes que recuerdan De cuando eran niños Y me da como mucha nostalgia A ver eso Ahora está muy bien hecha El malo O sea a mi me flipa A ver es verdad Que yo la vi En un cine en 4D 4DX ¿No? De esto Que es como con efectos especiales Que el asiento tiembla Cuando sale sangre Pues te salpican con agua Eso fue un plus Muy guay Y mis amigos se mearon Camilo y Eric Cuando acabaron Y yo estaba así Con lagrimones en la cara Rollo Que bonita Mi película favorita Del 2019 Vale Ahora voy a recomendaros Un youtuber Una youtuber En este caso Que la descubrí En este 2019 Tiene vídeos muy buenos Se llama Ter Tiene el pelo azul Y ha ido varias veces A la resistencia Al programa La vi porque me salió Un vídeo recomendado en youtube Donde hablaba De la catedral De Notre Dame Cuando se quemó Entonces Ella te hablaba De por qué La estaban apagando así Con el agua Que la gente se quejaba mucho Por redes Es que no están apagando el fuego Ella te explica Por qué lo hicieron así Por qué cayó El no sé qué Por qué no cayeron las paredes Y por qué Todo te lo explica Porque estudia arquitectura Entonces Es muy interesante Porque la manera que tiene De explicártelo No es un tostón Es como muy amena Y aparte Tiene vídeos muy guays Los colores secretos De los emojis De Egipto Al renacimiento Y te explica El color de cada emoji Y por qué Ese color Que simboliza Cómo creaban ese color En el antiguo Egipto Es que te lo explica De una manera Que me parece Como una chica Muy culta Que sabe hablar muy bien Que tiene un contenido Muy bueno Único y diferente En Youtube Y ya para acabar Voy a recomendaros Mis apps Descubrimiento Del 2019 Os recomiendo Asos Porque es donde yo Me compro toda mi ropa Por aquí os dejo La ropa Que me he comprado últimamente Que mucha gente me pregunta ¿De dónde compras? Es verdad Que si no tenéis La aplicación de People No sé qué hacéis Que no la tenéis descargada Porque esa es otra aplicación Que quiero recomendar Donde voy poniendo mi ropa De donde es Haces clic Le das a comprar Y se te vincula A la página Donde yo he comprado Mayoritariamente Asos Lo bueno también Es que tiene También tallaje Para gente más grande Si conocéis otras tiendas De ropa así guay online Que sean de fiar Me lo comentáis aquí Pero Asos os digo yo Yo tengo el premium Que me llega todo Al día siguiente Otra aplicación Que no la tengo apuntada Pero me acabo de acordar TikTok Que tengo TikTok Por favor Que estoy subiendo Un montón de vídeos Últimamente Y me tenéis que seguir Que hago bailes y todo Bueno hago de todo Y hago cositas de estas de mano Las últimas dos aplicaciones Una se llama 2048 World Es un juego Que vicia mucho Es gratuito Es rollo como de ir emparejando Casita con casita Pum Se hace edificio Edificio con edificio Pum Se hace un pobrecito Pobrecito con pobrecito Pum Se hace una ciudad Y así así Es que vicia mucho Y a todo el mundo Que se ha recomendado Se ha enganchado Para acabar Esto ha sido un descubrimiento De hace dos semanas Pero os lo recomiendo Porque mola un montón Se llama Spy Hunt Es el juego del espía En el móvil Tienes que introducir El número de jugadores Que sois Que sois 5 Albert Pepito Juanito Los nombres Y entonces pone en el móvil Pásale el móvil al Albert Y yo pues lo cojo Y a mí Solo puedo verlo yo Me pone un lugar Que tengo que memorizar Después al siguiente Le pasas el móvil Él lo lee Y le pone el mismo lugar Que a mí Por ejemplo Teatro Y a la otra persona Teatro Y solamente uno de nosotros En vez de teatro Tiene puesto espía Cuando empieza el juego Nosotros tenemos que ir hablando Y haciéndonos preguntas Tenemos que intentar averiguar Quién es el espía Y el espía Tiene que intentar averiguar Dónde estamos ubicados En este caso el teatro No sé si me explico Y eso Que está muy guay Y hasta aquí el vídeo de hoy Mi primer vídeo de pie Tengo que decir Que me duele un poco el lumbar Porque llevo ya una hora grabando Porque esto se me ha hecho largo Con tanto favorito Y nos vemos la semana siguiente Con un vídeo nuevo No sé qué voy a hacer Pero bueno Sorpresa Nos vemos Suscribíos Y dale a like Por favor Que se me olvidó Y se me olvidó Adiós Uy